Yo tomaba mucho, decía que a las drogas nunca le iba a entrar, y que equivocada estaba. Un vicio me llevó al otro. De pronto, me sentía en un callejón sin salida. Oceánica, una solución de vida. Gracias Oceánica, ahora sé que sí hay solución, sí hay esperanza, y sí hay una nueva vida.